Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bien, fuera Ay, payasita, otro Una vez más todos Dale, dale, dale El que no canta no le voy a dar pasteles Dale, dale, dale Celtino, porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste tres Bien Payasita A ver otro chiquito Muy bien, todos a cantarle Dale, dale, dale Pierdes, pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste tres Bien A ver, ¿quién sigue? ¿Otro pequeño? Todos a cantarle Dale, dale, dale No pierdes el camino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Bien Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Tiempo se acabó Bien, fuera Ay, payasita, otro Una vez más todos Dale, dale, dale El que no canta no le voy a dar pasteles Dale, dale, dale Celtino Celtino Porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste tres Bien Payasita A ver otro chiquito Muy bien Todos a cantarle Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pierdes, pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste tres Bien A ver, ¿quién sigue? ¿Otro pequeño? Todos a cantarle Dale, dale, dale Dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Bien Bien Dale, dale, dale ¿Qué, qué, qué Cue, qué... Gracias